ah Polina una mujer que brilla por sí sola a durne le gusta mucho un brillo Buenas noches Hola ¿Cómo te llamas? My name is Polina Polina ¿De dónde vienes? I'm from Belarus but I'm living in Germany ¿Y cuál es tu sueño? To become an artist The real artist When you want When you want A ti no te gusta claro Me horroriza Demasiado brillo A mí me flipa Me flipa Me horroriza ¿Sí? Pero para este tipo de números Me parece lo más antiestético del mundo Shine bright like a diamond Vamos para allá No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video